Sale yo, pa' que mire carajito que se ve no, este pon, tabucado chamarito, bebe mi microvisado, lírica que son polírica, pues tengo el encargado de contar. Quédate quieto, mi hermano, voy a hacer sinceración, porque tú sabes que rabia no convive, tengo el don. Yo te dije, rato, si tú no haces el pon, porque sueltas el pon, como si estuviera pasando un camión. Sabes que yo, así, puras rimas nocivas, este loco es licente de pana, que se dio vida, mira. Tomó los pulminos, este loco se comió todos los cochinos, todo ese velguero, yo te digo maldad, se comió el cochino de tu mamá y de tu papá. Para dejar hambre, dejar de tu papá y de tu mamá, de pana, muerto de... Un criminal, dice que tiene hambre, hace todo la comida con sopa, estábamos creados que se ha malvido cuando la gente se es loca, estábamos creados que estamos pasando bien, este ve, está lo que estamos caros. Mi hermano, ya igual quiere que te disloca, tú eres tan abusivo, que comiste hallaca con sopa, pero no importa que vive, que yo venga y la vacile, que rapeando, como cuando lo ha dado. Ah, claro, me imagino, que este loco todavía tiene hambre, mira loco, esta camisa es extra grande, mira, claro, es expansible porque es imposible que te caen y que te pulmine. Oye mi pana, estamos muy bien, gracias, ando, dale pa' que yo vengo y analizando, ni digas que son dos líricas, que vengo aniquilando a todos los eros mismos que se vienen desentrando. Y ya, 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 ya.